aquí tenemos la primera alcoba está la sala que es bastante grande segunda alcoba por aquí tenemos otra entrada esta puede ser una alcoba o un local prácticamente es un local bueno ya ustedes sabrán distribuir la cuestión aquí está la cocina y pasamos por este lado encontramos la zona lavandería baño también baño social aquí hay dos baños sociales tenemos un segundo baño social todos tres alcobas podríamos decir que son tres alcobas o cuatro alcobas dependiendo la utilidad que le den a la zona exterior que es como un local o puede también ser un alcohol estamos hablando exactamente de esta área que puede ser local o puede ser habitación también bueno